Que vuelva Lionel, pa' que arregle esto Que vuelva Lionel, pa' que vuelva el progreso Solo la capacidad puede generar progreso Porque Denver, Denver, aquí nadie aguanta esto Porque Denver, Denver, aquí nadie aguanta esto El pueblo pide a Lionel que sí sabe gobernar El pueblo pide a Lionel que sí sabe gobernar Porque esta gente que están, de eso sí no saben na' Porque esta gente que están, de eso sí no saben na' Y un cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Para mí, caro, aceite, caro, el pan, caro, arroz, muy caro Los víveres, caro, los huevos, caro, la habituela, caro La carne, caro, la leche, caro, azúcar, caro, café, caro Calao, muy caro, cemento, caro, los flores, caro Madera, caro, gasolina, caro Cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Que vuelva a Lionel, pa' que arregle esto Que vuelva a Lionel, pa' que vuelva el progreso Que vuelva a Lionel, pa' que arregle esto Que vuelva a Lionel, pa' que vuelva el progreso Con decirte, que el agua, la luz Y todos los consumos básicos Los pusieron ya, inalcanzable Santísimo Y quien ha pasado esto Lionel, salve a Lionel Fuerza de crecimiento El pueblo pide a Lionel, que sí sabe gobernar El pueblo pide a Lionel, que sí sabe gobernar Porque esta gente que están, de eso sí no saben na' Porque esta gente que están, de eso sí no saben na' Y un cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Parabin, caro Aceite, caro El pan, caro Arroz, muy caro Chocolate, caro Los huevos, caro La habituela, caro La carne, caro La leche, caro Azúcar, caro Café, caro Bacalao, muy caro Cemento, caro Los huevos, caro Capropano, caro Pasaje, caro Un cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Y supiste, que a la seguridad ciudadana El cambio le cambió el nombre Por el desastre ciudadano Santísimo Fuerza de crecimiento Leonel Fernández Presidente Que vuelva Leonel, pa' que arregle esto Que vuelva Leonel, pa' que vuelva el progreso Que vuelva Leonel, pa' que arregle esto Que vuelva Leonel, pa' que vuelva el progreso Solo la capacidad puede generar progreso Solo la capacidad puede generar progreso Porque Denver, Denver, aquí nadie aguanta esto Porque Denver, Denver, aquí nadie aguanta esto El pueblo pide a Leónel que sí sabe gobernar, el pueblo pide a Leónel que sí sabe gobernar Porque esta gente que están, de eso sí no saben nada, porque esta gente que están, de eso sí no saben nada Y un cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Para mí, caro, aceite, caro, el pan, caro, arroz, muy caro, los víveres, caro, los huevos, caro La habituela, caro, la carne, caro, la leche, caro, azúcar, caro, café, caro, calao, muy caro Cemento, caro, los flores, caro, madera, caro, gasolina, caro, cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Que vuelva Leónel, pa' que arregle esto, que vuelva Leónel, pa' que vuelva el progreso Que vuelva Leónel, pa' que arregle esto, que vuelva Leónel, pa' que vuelva el progreso Con decirte, que el agua, la luz, y todos los consumos básicos, los pusieron ya, inalcanzable Santísimo, y tiene tanto talento, Leónel, ¡sálvame! Fuerza de crecimiento El pueblo pide a Leónel, que sí sabe gobernar El pueblo pide a Leónel, que sí sabe gobernar Porque esta gente que están, de esos sí no saben na' Porque esta gente que están, de esos sí no saben na' Y un cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Para mí, caro Aceite, caro El pan, caro Arroz, muy caro Chocolate, caro Los huevos, caro La bichuela, caro La carne, caro La leche, caro Azúcar, caro Café, caro Bacalao, muy caro Cemento, caro Los blocs, caro Capropano, caro Pasaje, caro Un cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Y supiste, que a la seguridad ciudadana El cambio le cambió el nombre Por el de, desastre ciudadano Santísimo Y quien aguantó esto Leónel Sálvalo Que vuelva Leónel Pa' que arregle esto Que vuelva Leónel Pa' que vuelva el progreso Que vuelva Leónel Pa' que arregle esto Que vuelva Leónel Pa' que vuelva el progreso Fuerza de crecimiento Leónel Fernández Presidente Se va Se va Se va Ya se van Se van Se van Se van Ya se van Es pa' fuera que va Esos del palacio Que quieren a reventar Pregnete quedarse Pero sé que no podrán Se pasaron mentiras Para poder povertar Ya lo descubrimos Y decretamos que se van Sí Se van Se van Se van Se van Ya se van Se van Se van Se van Se van Es pa' fuera que van La Dominicana con su pueblo respetó Y las cacerolas suenan y no pararán Tengo una persona muy cercana que escuchó De los del palacio llamamos la que se va Se va Se va Se va Ya se va Se va Se va Ya se va Es pa' afuera que va Se va Se va Se va Se va Se va Se va Es pa' afuera que va La mentira es parte de su cotidianidad Y como falsantes a la historia pasará Es el pueblo sabio que estudió su falsedad Y yo te aseguro que ya muy pronto se va Se va Se va Se va Se va Se va Ya se van Se va Se va Se va Se va Se va Vamos con Leonel Se van Se van Se van Ya se van Se van Se van Se van Ya se van ¡Ja ja! ¡Es para afuera que vamos! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Y todo el mundo Apoyando al próximo presidente El doctor Ronald Hernández Reina La muerte con Leonel La muerte con Leonel La muerte con Leonel Es la vuelta a la esperanza, hacia la prosperidad Pa' que no haya tanto atraco y tanta inseguridad Pa' que no se vaya la luz y el pueblo pueda comer La vuelta para el progreso, aquí se llama Leónel La vuelta con Leónel, la vuelta con Leónel La vuelta con Leónel, es con Leónel, es con Leónel, es con Leónel Si se revisa la historia, tendrán que reconocer Que el progreso llegó aquí, de la mano de Leónel Por eso no me sorprende, que el pueblo lo pida a él Es la única esperanza, la vuelta está con Leónel La vuelta con Leónel, la vuelta con Leónel La vuelta con Leónel, es con Leónel, es con Leónel, es con Leónel ¡Gachimón! Y con la fuerza del pueblo, el próximo presidente Doctor Leónel Fernández Reina ¡Con Leónel! La vuelta con Leónel, es con Leónel, es con Leónel La vuelta con Leónel, es con Leónel, es con Leónel, es con Leónel ¡Gachimón! ¡Tú sabes cuál era la vuelta con Leónel! ¡Con Leónel! Y todo el mundo, apoyando al próximo presidente, el doctor Rodolfo Hernández Reina. ¡Coleonel! La vuelta es con Leonel, la vuelta es con Leonel, la vuelta es con Leonel. ¡Coleonel! 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 Con Leonel, volvemos pa'lante. Y todo el mundo, apoyando al próximo presidente, el doctor Rodolfo Hernández Reina. ¡Coleonel! 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 Es la vuelta a la esperanza, hacia la prosperidad, pa' que no haya tanto atraco y tanta inseguridad. Que no se vaya la luz, y el pueblo pueda comer, la vuelta para el progreso, aquí se llama Leonel. La vuelta es con Leonel, la vuelta es con Leonel, la vuelta es con Leonel, es con Leonel, es con Leonel, es con Leonel, es con Leonel. Si se revisa la historia, tendrán que reconocer Que el progreso llegó aquí, de la mano de Leonel Por eso no me sorprende, que el pueblo lo pida a él Es la única esperanza, la vuelta está con Leonel La muerte con Leonel, la muerte con Leonel La muerte con Leonel, es con Leonel, es con Leonel, es con Leonel ¡Gachimo! Y con la fuerza del pueblo, el próximo presidente, doctor Leonel Fernández Reina ¡Con Leonel! La muerte con Leonel ¡Gachimo! Porque la fuerza del pueblo sigue indetenible La muerte con Leonel La muerte con Leonel La muerte con Leonel Es con Leonel, es con Leonel, es con Leonel ¡Gachimo! Tú sabes cuál es la muerte con Leonel ¡Gachimo! ¡Con Leonel! Y todo el mundo, apoyando el próximo presidente, el doctor Ronald Fernández Reina ¡Con Leonel! La muerte con Leonel, es 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 con Leonel Don Leonel volvemos para adelante Que vuelva Leonel, pa' que arregle esto Que vuelva Leonel, pa' que vuelva el progreso Solo la capacidad puede generar progreso Solo la capacidad puede generar progreso Porque Denver en verdad, aquí nadie aguanta esto Porque Denver en verdad, aquí nadie aguanta esto El pueblo pide a Leonel, que si sabe gobernar El pueblo pide a Leonel, que si sabe gobernar Porque esta gente que están, de eso si no saben na' Porque esta gente que están, de eso si no saben na' Y un cambio que nos vendieron, ese si que salió caro Parabin, caro Aceite, caro El pan, caro Arroz, muy caro Los víveres, caro Los huevos, caro La habituela, cara La carne, cara La leche, cara Azúcar, cara Café, caro Calao, muy caro Cemento, caro Los blocs, caro Madera, cara Gasolina, caro Un cambio que nos vendieron, ese si que salió caro Que vuelva a Leonel, pa' que arregle esto Que vuelva a Leonel, pa' que vuelva el progreso Que vuelva a Leonel, pa' que arregle esto Que vuelva a Leonel, pa' que vuelva el progreso Con decirte Que el agua, la luz Y todos los consumos básicos Los pusieron ya Inalcanzable Santísimo Fuerza de crecimiento Fuerza de crecimiento Pan, caro Arroz, muy caro Chocolate, caro Los huevos, caro La habituela, cara La carne, cara La leche, cara Azúcar, cara Café, caro Bacalao, muy caro Cemenco, caro Los blocs, caro Capropano, caro Pasaje, caro Un cambio que nos vendieron, ese si que salió caro Y supiste Que vuelva a Leonel, pa' que vuelva el progreso Fuerza de crecimiento La capacidad puede generar progreso Solo la capacidad puede generar progreso Porque Denver en verdad, aquí nadie aguanta esto Porque Denver en verdad, aquí nadie aguanta esto El pueblo pide a Leonel, que si sabe gobernar El pueblo pide a Leonel, que si sabe gobernar Porque esta gente que están, de eso si no saben na' Porque esta gente que están, de eso si no saben na' Y un cambio que nos vendieron, ese si que salió caro Para mí, caro Aceite, caro El pan, caro Arroz, muy caro Los víveres, caro Los huevos, caro La habituela, cara La carne, cara La leche, cara Azúcar, cara Café, caro Bacalao, muy caro Cemenco, caro Los blocs, caro Co Fairy Dinero O philanthropy, caro Cemenco, caro Mis c 1956